FUN VOYS Bienvenidos a un nuevo video de Skin Club Ha habido un gallito por medio Ya vería que por emotivo O sea, semejante grito Semejante dolor de cabeza Para que lo acompañéis de esa manera tan triste Vale, ahora lo vamos a hacer al revés Yo hago la intro muy pocha Y vosotros gritáis a muerte, vale Vale, vale FUN VOYS Bienvenidos a un nuevo video de Skin Club Chicos, bienvenidos de vuelta al día de hoy Con Skin Club Recordaros que en el video anterior hubo sorteo De un AVP grafito que lo vais a encontrar En la descripción, última línea Todos los ganadores de los hiperbestias Hablarme por Twitter, sé que me ha hablado alguno Vale, ahí cortado Sé que me ha hablado alguno de vosotros Así que estad atentos porque os mandaré El link de tradeo, es lo único que necesito Y que tengáis por favor el perfil público y siempre la liáis En este video también va a haber sorteo Pero para todos aquellos que tengáis la duda Tenéis en la descripción de este mismo video En la primera línea Pues el enlace de la página De las intros del gemido de Skin Club Donde no solo buscamos skin Que si no también tetas Dios, ¿qué te has escrito esto? Las iguales ¿Qué conseguís directamente? Desde el link 10% de descuento en las 3 primeras cajas Y además de eso Si vais a meter pasta de dinero real Echad un vistazo a la i Porque depende del dinero que metáis Yo para tener 821 dólares No he tenido que meter 821 No he tenido que meter unos 715 Creo que eran O 700 Sí, 713 Algo así Bueno, el tema es que te dan porcentaje Dependiendo de cuánto metamos ¡Ya está! ¡Fin! ¡Vamos equipo! ¡Ay! ¿Qué calor es el fin? ¿Estamos más listo que Don Listo? ¿Lo sabías? ¿Y Don Listo cómo estaba? Siempre listo, ¿no? Estaba muy listo Estaba listísimo, por Dios Bien Tenemos cajas aquí Que yo casi nunca O nunca he abierto La cover case 630 Costaba 7 La han bajado 70 céntimos Así que está guay Y vamos a verla Bueno, amigos ¿Preparados para el opening? Luego cuando lo abres Y dices A ver, no puedo perder, ¿no? Y luego te cae una P2000 Deplorable y reventado ¡Tiene musiquita! ¡Aaah! ¡Chanta! ¡Vamos! Bueno Vamos por esa estampada 3,50 Vamos a darle una segunda oportunidad ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Mi niña! Bueno, depende Depende Bueno ¿Qué celebras tú? Ah, ¿otra? Vamos a ver la tercera Hombre, podría caer una Nero Noage Una VP Golpe Rlámpago La Hall Podrían caer cosas tochas ¡Ojo! ¡Grande, Speedy! ¡Vamos! ¡Vamos! Caja de cuchillos Voy a abrir una, ¿vale? Aprovechando que teníamos más pasta De lo normal No es una caja que me guste Porque siempre que la he abierto Casi nunca Me saca un buen profit O ganas un poco O pierdes un poco Pero no te sacas un cuchillo Bueno, a ver Que está el carambil lore Que sí que te puede caer Pero A mí por lo menos de momento No me ha salido todavía algo decente Algo de... Vamos 80 euros Y para ellos Esto no cuesta 80 Esto cuesta 90 60 Vale, ahí Vamos Nada, no pasa 60 Vamos ¡Hostia! ¿Hola? Adiós Esto tiene que ser recién fabricado o algo, ¿eh? ¿Cómo funciona el 10% de descuento? ¿Cuándo vendéis un arma para que os den el 10% de descuento más? ¿Os acordáis que a veces ponía 120 y te dan 12? Sí Vale ¿Pidi? Sí Vale, gracias a mí, ¿no? Nos da pasado a ver, digo, a ver si es que he tenido un de a voy y me lo he inventado Vale, pues funciona de la siguiente manera Cualquier caja que abramos, si nos da profit, podemos venderla Si no nos gusta la skin, por un 10% más de lo que cuesta el arma Así que está bastante guay A ver, vamos a ir a por M4 La silenciada El AK y la OVP Y luego nos iremos a las cosas tochas que tiene SkinClar ¿Ready, boys? Tantocha como VIP Por favor, yo lo único que pido es que no sea ni azul ni pocha de estas Tío, una roja, ganamos pasta 3 dólares de M4 ¡Ojo! ¡La de Soledad! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Puedo estar! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, se viene la estampada ¿No? ¡Pidi! Eh... Que toque la NIO No, no por mucho Yo creo que sí es tapas, pero... ¡Ay, qué tristillo lo veo, eh! ¡Ah! La Griffin no cuesta Bueno, 2,80 A ver Dentro de lo malo has perdido ahí 18 céntimos Pero en la anterior te has echado ¿Y esta, Speedy? Pues esta, pues, estampada Estampada también ¡Ay, esta sí! ¡Hostia, pues, cuidado! En esta toca algo chula, eh En esta, en esta En esta, en esta Mamma mía Si tú lo dices tan convencido Yo no te voy a negar nada Esta, esta la vuelo, eh Te lo juro ¡Espidi! Bueno Es la más barata de las M4s 13 pavos con esta trap Menos mal Es que soy divino, tío Silenciado, hermanos Y Rana, ¿qué tal la siesta? Es cierto, si yo estoy aquí, tranquilito No sé Vale, M4-1-S Que es lo que tenemos por aquí Tocho, ya sabéis La Golden Coil Meca Industries Chanticos Fire For London After Peace Night ¿Qué pasa? No sé He tenido como un déjà vu En plan, ¿sabes? Por la cara Hostia, vaya tela, tío Y si parto la voy a solo Descontrol 3 dólares También suele salir bastante guay También la estampada puede estar Desde luego ¿Y esta no? Esta Sí, sí, está Está de lo chino, eh Bueno, ya van dos Cuidado Cuidado Ya van dos A la tercera Con la decida ¿Y Rana, cuál va a tocar? ¿Cómo? Si la dominas Te la doy Vale, mira Te va a tocar ahora mismo La... Decimator Vale, ¿y tú, Speedy? Pues la de la izquierda Eso ¡Oh! ¡Chantico Calle! ¡33 dólares! Ya se ha acabado el juego Ya no hay más Espera, no lo he entendido A ver otra vez Vamos con el AK 3 dólares de AK También están todas las AKs tochas Y luego, obviamente Con mayor probabilidad De que caigan Por las mierdas ¡Ay! La Leon Raider La he visto, eh Si vienen a Profit Speedy es a la tercera, ¿no? En esta te quedas igual Yo creo que era la siguiente ¡Vamos, bicho! Vale Pues bien Ahí te vuelves un pavo hípico también ¡Cinco! Con Star Trek Bueno, me he recuperado un poquillo ¿Vale? Y ahora se viene la buena, ¿no? Ahora, pues sí Sí, 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 sí Vamos, mi niña ¡Adiós! ¡Eh! Estatras son 20 pavos, ¿eh? ¡Bueno! Sí, se gana Todavía no nos ha caído Una gorda en plan de 50 pavos Y las hay Nos han caído de 20 y de 30 ¡Ojo! Por favor, Star Trek Por favor ¡Vamos! Sí, sí, en Star Trek Esto tendría que ser recién por cojones Vale Vamos a lo tocho La caja que más nos gusta ¿O cuál? Porque esta es la que más nos gusta Esto lo sabe todo ¿Qué pasa con esta caja, chavales? Que cuesta 32 dólares Es verdad que es una caja cara Bastante cara Para lo que estamos acostumbrados Pero Yo siempre lo igualo a Contra Strike 32 dólares En Contra Strike son unas 14 cajas En 14 cajas Te puede llegar a caer cualquiera de estas armas Pues no, la verdad que no Complicado Entonces, bueno Y además que lo que siempre digo de esta caja Es que todas son bonitas Nunca nos ha caído un cuchillo en esta caja Molaría el cambiar Y que se viniera lo tocho, ¿eh? Por favor, niño O no Bueno Puede estar bien o puede estar 22 Vamos, mi niña Vamos, bonita Vamos, bonita ¡Ojo, grafito! ¡Vamos! ¡Vamos! 50 pavazos Me encanta que sea así Aquí no hay algo Claro, la Daybreak es así La M4, sí Pero no hay algo que digas Joder, cómo he estampado en esta No hay algo Sí, bueno Hay una M Alguna ¡Ojo! Si no es con Star Trek Bueno A ver, aquí sí que hay una Que estampar mucho Mucho es la M4 Esta Que en esta caja Hemos sacado los grafitos Todos los grafitos Que hemos sorteado De Skin Club Han sido de esta caja Todos Y espero otro ¡Ay! Esta es la mala Esa sí, esa sí Esa es la que decimos Pues toma ¡Ojo! 27 pavos ¡Ojo! A mí que me cae esta Ni está mal Otro grafitos Va, lo veo venir Lo veo venir ¿Vamos? Esta es estampada también ¡Hostia! 32 ¡Cuidado! ¡Es igual! Está recién seguro 32 Escúchame, el dinero ¿Qué me está pasando? O sea, ¿estoy vendiendo Todas las armas Y no me estoy dando cuenta? ¿O es que tengo que actualizar? Eh, creo que tienes que actualizar Oye ¡Oh! Oye, lo de los hiperbestias, tío ¡Hostia! 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 ¡Que hostia! Y yo aquí De chill, ¿sabes? Vale, vale A ver Skin Club God Esta sí que es un poco Peliaguda Es complicada Porque igual Que puedes ganar mucho Porque hay un montón de cuchillos Y armas También puedes palmar Y... Bueno Las veces que la hemos abierto Sí que es verdad Que tampoco nos hemos llevado A la hostión Pero tampoco es la polla ¡Hostia! 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 Algo entre 75 y 100, por favor Ojo la Neo Revolution, eh Cuidado ¿Va a tocar sí o sí? ¡53! Vale Mira, me parece más bonita Este arma con Star Trek Para sortear Que cualquiera de las otras Que habíamos hecho ¿Qué os parece? Hombre, es con Star Trek Yo lo veo bien ¿Lo veis guay, no? ¿No es? Pues tomar Para mí Y para mis cosillas Para vosotros Simplemente hay que esperar Al tradeo Que es meterte a Steam Te vas a las peticiones De intercambio Y esta no es ¡Ah! Y aquí está Aquí la tenemos Esta no es ¿Puedo estar al tradeo? ¿En qué estado? Está en recién Bueno, en recién No, no, en recién En casi nuevo En algo Algo desgastado Bueno, pues cuesta 52 pavos Pues ya la tengo ¿Qué es lo que tienes que hacer Para participar? Fácil Dejar me gusta en el vídeo Estar suscritos al canal Compartirlo con la gente Y por supuesto Poner un comentario Fin En el próximo vídeo De skinclad Tendréis el ganador ¿Vale? Spensive knife La caja con la que peor me he llevado Y diréis ¿Por qué? Porque creo que Nunca hemos sacado Mucho profit Nunca O sea, nunca nos ha caído Un carambi Nada, algo así Tocho, tío Es verdad Y mira que hay cuchillitos buenos Por favor Por favor Vamos Bueno, el faction knife Sí que lo marca muchas veces 72 Hostia, que estampada Ya se vienen hasta Las adu-dagers, ¿no? Ah, no hay Por suerte No, no hay Ojo Ojo, cuidado Vamos Vamos Bueno Están reventados Dime one case 155 dólares La caja más tocha de la... De... De todo Absolutamente de todo ¿Qué problema hay? Que caen muchas adu-dagers Muchas, muchas Demasiadas Bueno Adiós Que he visto la adu-dagers Y ya me he cojado Eso también lo suelta mucho 124 Perdemos 30 pavos Aquí nos cayó la fire serpent Nos cayó una poseidón Nos han caído cositas Aquí la hole nunca la ha tocado No Hostia, es que hay que suelta una hole ¡Ojo! Hablando de la vida es bella Lasado, daggers ¿Cuánto te queremos? Bueno, es que si lo piensan Las cajas pequeñas Yo creo que... A comparación de las tochas Ya ves Es mucho más rentable que las tochas ¡Ojo! ¡Ojo! Cuidado Recombrar seguro 155 tochas Vamos Vamos Bueno, hemos perdido un poquillo Última caja del vídeo La caja de guantes En la que más profisacamos Si recordáis Nos cayeron unos guantes bastante tochos Ahora mismo no me vienen a la mente Pero lo tenéis por el canal Y me suena que eran unos azules ¿No? Estos o estos O algo así O estos ¡Qué idea! ¡Uf! No me acuerdo Eran unos azules que me gustaban 300 y pico pavos Pero bueno 159 dólares Vamos a ver que es lo que puede salir También os digo que he abierto muchos Y que... Molaría de vez en cuando Tener una sorpresa Como por ejemplo ¡Ay! Los especiales Los fores de DPAT Porque eres más cara Esa caja que la Diamond Sí Por 4 pavos Pero es que los guantes Pero es que los guantes son más caros Que los cuchillos que hay Vamos por favor Hombre Si te toca uno puro puro Sí Ya pero luego te cae esto Ojo los guantes Blancos Mi puta idea 133 Me nos voy a quedar Me nos voy a quedar 6 ¿Por qué? Porque como entre en el bug Le de estampar ahora Casi que no me hace gracia Nos quedan 92 Vamos a abrir una de estas Que puede caer de todo absolutamente Y en la de antes no hemos estampado Por favor Algo ¡Uf! ¡Uy! ¿Está atrás? ¡Vamos! Vamos Esto es algo desgastado Bien 54 Bueno Bueno No ha estado mal del todo Bueno pues amigos Espero que os haya molado un montón el vídeo Recordad que en la primera línea De la descripción Tenéis la página Donde directamente entráis Y no hace falta que utilicéis el código pronunciado Porque con utilizar el link de la descripción Os lo ponen directamente ¿Vale? Así que no busquéis un código Porque es ese directamente ¡Nos vemos! Muchísimas gracias por haber estado Os pide y guirra ¡Adiós! 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 ¡Adiós!